Usted puede adquirir un precio al por mayor hasta una unidad. Una consulta, disculpe. ¿Cuánto me dice que está costando esa casita? Tres soles. ¿Es el juego cuánto está costando? Eso te sale a tres soles. ¿El juego? El juego de todo este juego. Y hay varios colores. ¿Cuántos vienen? ¿Ocho? Ocho piezas, sí. Los papeles se venden por mayor. También se venden por dos centros. Acá tenemos el niño jesucito. Es el grande, tipo bebé, con ojos de vidrio. De cerámica. Puedes llevar a un ciento, doscientos, un millar, una docena, a todos. Las torcitas está el juego de tres, doy cuarenta soles. O sea que usted vende acá por mayor y por unidad. Por unidad. Un precio cómodo porque somos fabricantes. Nosotros venimos del departamento de PUN. Y por unidad le sale a dos cincuenta precio el cuarto siete cincuenta. El costo de este pavito real está a veinticinco la pareja, el macho y la hembra. El camello, el juego de camellos, el trío. Estamos dando treinta soles. La unidad da cuatro soles de esta. Acá vendo todo lo que es nacimiento por mayor. Desde el tamaño más pequeño, que es el escolar, hasta el número cincuenta, sesenta centímetros. Acá pueden apreciar los niños. Ah, miren, qué bonito. Ya vestidos, también tenemos zapatitos, sandalitas. Este niño es el número uno, el misterio número uno. Y la ropita por mayor está a treinta y seis soles, ¿no? Cada uno te sale a tres soles. Tenemos en verde oscuro, pasto natural, verde claro. Todas las verdedas de verde. Por ejemplo, ese que tiene agarrado la señora, ¿cuánto está costando? Quince. ¿A un sol? ¿Cada arbolito? Cada arbolito. Amigos, el día de hoy me encuentro acá en la victoria. Les voy a mostrar la feria más grande que puede haber de nacimiento. ¿Qué haces hasta el final del video para darte toda la información? ¿Sí o no? ¡Ay, ay, ay, papi! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, y que comience el show. Gente, ahora te voy a decir cómo va para poder llegar a la feria gigante de nacimiento. Todo esto es aviación, intersección con Avenida Sucre. Y vamos hacia la cuadra 19 de Girón Sucre. Vamos hacia fondo. Gente, ahora nos encontramos en la Avenida San Pablo, intersección con Avenida Sucre. Así que vamos hacia la siguiente cuadra que es cuadra 19 de Girón Sucre. Estoy en la cuadra 19 de Girón Sucre. Todo esto es cuadra 19, ¿ok? Esta es la feria gigante de nacimiento. Cuadra 19. La que intersecta o la que cruza es San Pablo, ¿ya? San Pablo y este es Sucre. ¿Correcto? Bueno, ahí vas a encontrar también en la esquina, en las mañanas, todo lo que es pescados, ¿no? Filetean pescados, venden pescados, venden mariscos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabes, gente, ahora sí, que comience el show. Buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a esta feria navideña. Acá atendemos a todo el público en general, a provincias, incluso también exportamos las casas que se llevan constantemente al extranjero. Les damos la bienvenida para poder adquirir sus casitas de Navidad, todo al por mayor y menor. Así sea uno, pueden llevar al por mayor. Estamos en el área de casitas de Navidad. Entonces les queremos invitar a que conozcan. Nos encontramos en el distrito de La Victoria, entre Jauregui y Sucre. Y acá tenemos nuestros emprendimientos donde puedan conocer. Somos fabricantes directos de las casitas de Navidad. La parte de acá tenemos todos los tamaños, desde el mini-mini hasta el más grande que es el número 6. Por ejemplo, acá tenemos un número 6 que es el misterio más grande. Así como este, encontramos diversos tamaños. Diversos tamaños. También tenemos acá preparados, listos ya para que se lleven a provincias. Esto de acá se va a Talara. Estos paquetes de acá se van para Ica. Y así sucesivamente entregamos todo al por mayor. También acá, esta es una de nuestras emprendedoras. Todos son exclusivamente directos de trabajadores de Huancayo. Que gracias a nuestros ancestros, a nuestros padres, hemos tenido este emprendimiento. Acá les voy a presentar los precios. Este es el más pequeñito que nos cuesta 3 soles. Usted puede adquirir los precios al por mayor hasta una unidad. Una consulta, disculpe. ¿Cuánto me dice que está costando esa casita? 3 soles. ¿3 soles? Este es el más cómodo. Increíble. El más pequeño. Y de ahí va subiendo según los números de casa. Los números de casa es este, por ejemplo, el mini triple cero, que nos cuesta 10 soles. Acá tenemos el doble cero, que nos cuesta 12 soles la unidad. Por acá tenemos el número cero, que nos cuesta 15 soles cada uno. Acá el número 1 a 20 soles. Acá el número 2 a 25 soles en diferentes modelos. Acá el número 3 a 30 soles en diferentes modelos. Yo le puedo decidir así sea un desprecio por mayor. 40 soles el número 4 y el número 5 a 80 soles. Una consulta, no puedo creer que de verdad lo que me está diciendo, que tienen casas navideñas, casitas, desde... Desde 3 soles y la más grande nos cuesta 100 soles. ¿Esta es el número o la mini? La bebé. Bebecita le decimos porque es mini mini. ¿Y la más grande qué número es? Número 6. ¿Y ese está a 100? 100 soles. 100 soles. Y este está a 3 soles. Increíble gente. Una consulta, ¿ustedes de qué hora a qué hora están atendiendo acá? Nosotros llegamos acá a 4 y media de la mañana. ¿Hasta qué hora? Hasta la hora que se nos puede acabar. Puede ser que nos acabas 9 de la mañana, 10 de la mañana, dependiendo la demanda. Si digamos, si la gente quiere venir a comprar, ¿a qué hora usted me recomienda venir? Yo le sugiero que vengan entre 6 a 8 de la mañana, que pueden encontrar todos los tamaños. ¿Por qué? Porque si vengo en la tarde, yo no los encuentro. Ya no van a encontrar. Variedad. Por eso estoy dependiendo la demanda. O sea, si empieza bien fuerte la venta, entonces se acaba mucho barco. Increíble. Gente, miren, ya saben, ya miren, toda la cantidad de casitas. ¿Ustedes son fabricantes? Fabricantes directos. Venimos desde la ciudad de Huancayo, San Jerónimo del final del distrito. Somos fabricantes directos. Por eso es que todos los vendemos al compañero. ¿Eso quiere decir que desde acá compran y llevan para diferentes lugares? Diferentes lugares. De acá sale para todo sitio de acá del Perú. O sea, que ustedes hacen envíos a provincia también. Todo, todo. A nivel nacional. Entregamos todas las casitas, enviamos a nuestros clientes. Me dice que sale desde la unidad y también por mayor. Todo, de unidad por mayor, todo expresa por mayor. Saben, gente, miren, ya saben, mira, qué bonito. Una consulta, ¿estamos en qué distrito? De La Victoria, entre Sucre y Jaure. A dos cuadras de la avenida México. Ya saben, gente. Bueno, ahí hablamos. Gracias. 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 ¿Qué tal, buenas? Yo vendo todo lo que es papel. Tengo tres calidades de papel. El papel nacional. Este es el papel de quiqueño. Y estos son los papeles de cielo. Los papeles se venden por mayor. También se venden por dos centros. Este papel de aquí, el papel nacional, se vende por ciento. Ciento está en ochenta y cinco soles. El papel arequipeño también se vende por ciento. Noventa soles. Y los papeles de cielo, ya hay variedad de modelos. Son como sesenta modelos. El ciento está a sesenta soles. Estamos ubicados acá por La Victoria. Tenemos los horarios desde las cinco de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Aquí no hay feriados. No hay, este, acá se trabajan todos los días. Más que todo por la campaña navideña. No, es por la campaña navideña. Gente. Se venden mayormente por mayor. Una consulta. ¿Hacen o no hacen envíos a provincia? Hacemos envíos a provincias y a todo el clima. Ya saben, gente. Miren, todo lo que es papeles. Desde ochenta céntimos. Este es por ciento. Por ciento. Ochoenta soles. Ochoenta soles. Te sale a ochenta y cinco. Ochoenta céntimos. Ochoenta céntimos. Ok. Esto te sale a sesenta el ciento. La unidad te sale a sesenta céntimos. Igual, sale por ciento. Ciento doce. Ah, ya sé. Una consulta. Lo que es papel de acá, de cerro, ese sale por ciento. Eso es lo que he entendido. Por ciento, sí. Ese es por ciento. Este papel de acá, el marrón. También por ciento. ¿Y este cuánto está? Este está ochenta y cinco soles. Hasta ochenta. Depende, ¿no? Dependiendo cómo le piden, cómo piden las personas. Se piden por millar, por ciento. Es dependiendo más que todo la cantidad. ¿Cuánto lleves? Ya, ya saben, gente. Miren, ¿ah? Ustedes, o sea, hacen envíos a todas partes del Perú. A todas partes del Perú. ¿Teléfono de contacto? El número de teléfono es 9946-116-432. Ya saben, gente. ¿Se comunican directamente con? Sandra. Con Sandra. Y también veo que venden estos de acá, ¿no? Estas son ropitas de niños. Del niño Jesús. Ok. Vendemos desde el tamaño más pequeño. Tenemos varios tamaños. Dependiendo de qué tamaño es el niño Jesús que tiene. Supongo que debe ser desde el uno o dos hasta el doce. Algo así, ¿o no me equivoco? Hasta el número dos. Miren, gente. Y este de acá, por ejemplo, el más pequeño, ¿cuánto está costando? Esto te cuesta la docena 24. ¿La docena todavía? Sí. A dos soles. Ok. El que le sigue está la docena 36. El rojito. Ah, el celestito, ¿no? Y el de acá te sale a 48. A cuatro soles. Miren. ¿Y el más grande? El más grande está 12 soles. ¿Cada uno? Sí. Hay variedad de colores. Miren. Bueno, ya saben, gente. Tienen que venir acá, ¿ya? Estamos en el distrito de La Victoria. Buenos días. Para promocionarle en esta feria navideña. Este, hay nacimientos, animales, este, en cerámica. Acá tenemos cusqueños, que está a 150. Una consulta, ¿qué número es? Este es en grande. Full cerámica es. Tiene un buen acabado. ¿Cuántas piezas viene ahí? Disculpen. Acá viene 10 piezas. ¿Y cuánto es lo que está costando? 180 soles. Miren, qué bonito. Tenemos acá la ovejita. Ok. Que está a 50 soles con sus dos crías con lana. Sí, miren. Miren, gente. Aproximado mide 30 centímetros. 30 más o menos, las ovejitas. Acá tenemos el niño jesucito. Es el grande, tipo bebé, con ojos de vidrio. ¿De verdad? De cerámica. ¿Y ese cuánto está costando? Está a 50 soles. Miren, bien bonito. Ok, ¿qué más? Tenemos acá el número 0 en misterio. 8 piezas, 18 soles. ¿Qué tipo de material es? Este es en pasta fina. Ok. Tenemos también acá este, en el doble 0, 8 piezas, 15 soles. Hay cuatro colores también. ¿Tipo de material? De pasta fina. Pasta fina. ¿Cuánto dice que está costando? ¿Y qué medida es? 15 soles. 15 soles, ese es cero. El doble 0. Doble 0 a 15 soles. ¿Y cuánto dice que viene? 6, ¿no? 6, 8 piezas. 8 piezas todavía. Ajá. A 15 soles. Hay diferentes colores, diferentes modelos. Ok. ¿El que está al costado? Es el número 0. ¿Y ese cuánto está costando? Eso está 20 soles, 8 piezas. Miren, el que está, por ejemplo, acá, ese de ahí, ¿cuánto está costando? Este vino le cuesta 25 soles. ¿Cuántas piezas viene? 6. 6 piezas, 25. Miren qué bonito. ¿Qué tipo de material es? Esto es yeso. Yeso. Miren, gente, ¿eh? Y después tenemos diferentes tamaños de lo que es el niñito. Sí. ¿Cuánto está costando el de acá, el más grandecito? De ahí le sale 38. 38. Ojos de vidrio. Cerámico. Miren, gente, ahí están los ojitos que son de vidrio. ¿Y el más chiquito? De acá le sale 48 la docena. 48 la docena. Una consulta. ¿Ustedes venden solamente por mayor o también venden, por ejemplo, si yo quiero llevar, digamos, solamente todo un conjunto o todo un juego de 6 o 8 piezas, ¿sale así o tengo que llevar en cantidad? No, solo sale por mayor y menor. Ah, miren, gente. O sea que, por ejemplo, por ahí me dijo un juego que costaba 15 soles, si no me equivoco. ¿Ese es el precio que me ha dado por mayor o por unidad? Por mayor. Igual se le da porque todos son mayoristas acá. Ah, gente, mira. O sea, puedes venir con 15 soles y sobra agua, te compras y armas tu nacimiento, miren. Acá también hay pastorcitos. ¿Y ese cuánto está costando? Esto está el trío, 25 soles. Miren. Los tres. El pastor, la ovejera y el... ¿Qué tipo de material es? Esto es pasta fina. Pasta fina, gente. Una consulta. Y este de acá, ¿cuánto está costando? Eso le sale 38 soles. ¿Cuántas piezas viene? 6. ¿Qué tipo de número es? El 2 y medio. 2 y medio. Interesante. Y después, acá los animalitos, ¿cuánto están costando y cómo sale? De acá le sale el 125 soles. ¿El ciento? 100. ¿Y cuánto es lo mínimo que puedo llevar con respecto a los animalitos? Puedo llevar un ciento, doscientos, un millar, una docena, a todo el sal. Dependiendo. Miren, gente. Este, ¿qué número es? Este es el cero. El cero. ¿Y el de acá? Es el número uno. ¿Este cuánto está costando? 35 al ciento. 35. Gente, miren. Tienes así la ovejita. Diferente. Miren. Este de acá, ¿qué es? ¿No? La cabrita. Bueno, ya. Y ahí, así hay diferentes animalitos. Miren. Ya. Una consulta. Ah, y de acá, ven. Acá están también las ovejitas. Gente, miren. Y sí tiene, ¿ah? Tiene su pelito, su lanita real, miren. ¿Y estos cuántos están costando? De acá está 20 soles la docena. 20. O sea, me sale aproximadamente un solo 80, algo así por ahí. Y los de acá. Acá te sale 26 la docena. 26 soles la docena. ¿Puedo llevar este medio a docena también? También. Hasta un cuarto también puedo llevar. ¿Hace o no hace envíos a provincia? Sí, también se envía a provincia. A todas partes del Perú. Te llamo por WhatsApp, delivery. ¿Teléfono de contacto para que se comuniquen con usted? 942-06-1376. ¿Usted es su nombre? Eddie Beatriz Barcelona Montero. Ya saben, gente. Miren, ahí están todas las medidas del nacimiento. Y lo mejor de todo es el precio. Acá también es cerámica. Ah, por acá también es cerámica. ¿Y ese cuánto está costando? A ver, coménteme. De acá le sale a 10 soles, 12 soles. Esa es cerámica. Los nacimientos ya viene incluido. La última cena, mira. Pura cerámica. ¿Ese cuánto está, por ejemplo? Ese de ahí cuánto está costando? Está 20 soles, cerámica. Ese nada más está 20 soles. Cerámica. Porque es cerámica, ¿no? El tipo de material, ¿ok? El tipo de material. Acá también. Miren, ¿y ese de ahí cuánto está costando? 15 soles. 15 soles. Cerámica. Hola amigos, sean ustedes muy buenos días. Bueno, yo me llamo Marina Jaramamani. Vengo del departamento de Puno. Soy productora de animalitos navideños que vendemos por el nacimiento del niño Jesús. Bueno, nosotros traemos para vender por mayor y menor, ¿no? Usted puede visitarnos. Una consulta, disculpe que la interrumpa. A ver, coméntenme con respecto a los precios. Porque acá lo que importa son los precios. Por ejemplo, miren, a ver, el carnerito que está arriba o la ovejita, ¿no? Bueno, la ovejita, disculpe. ¿Cuánto está costando? Bueno, la ovejita está con un costo de 50 soles, ¿no? Viene con sus dos crías y tiene su lanita, o sea, que es natural, bien bonito, ¿no? Original, pareciera una ovejita de verdad. Sí. También tenemos en la ovejita, la pequeña, la mediana, la parejita está a 35 soles, que se puede llevar a un precio cómodo. También tenemos los pastores del misterio, ¿no? Entonces, pastoritos está al juego de tres, está a 40 soles. ¿Los tres todavía o cada uno? Los tres, los tres jueves. Todo acá es precio por mayor y nosotros vendemos a precio por mayor. Disculpe, ¿me estás queriendo decir que los tres todavía están a 40 soles? 40 soles los tres pastores. Precio cómodo, porque somos fabricantes. ¿Qué número es, ah, próximo? Entonces, pastores, pues, número tres. Número tres, gente. Misterio número tres. ¿Qué tipo de material? Es pasta. Pasta. Miren, gente, ah, ya saben, ya te lleva a los tres, ¿ah? 40 soles. Increíble. Después tenemos, esos son los chanchitos, los choncitos. Los chanchitos, la parejita está a 15 soles. El burrito y la vaquita, está la parejita, está a 25. Todo es un precio común. También tenemos los gallitos. El gallito, por ejemplo, te sale a 10 soles por unidad. Una consultita, o sea que usted vende acá por mayor y por unidad. Por unidad. El mismo precio que por mayor, ¿es el mismo precio que por unidad o es diferente? Un poquito varía, ¿no? Porque por mayor vendemos por cajas cerradas, ¿no? Caja cerrada o por docenas y por cientos. En esta ocasión, si el cliente, el amigo, la amiga que viene a comprar, quiere el precio por unidad, se le da 50 centimos de más o un sol de más. De acuerdo a la calidad de la mercadería que le llega. Increíble, gente, ya saben. Después, por ejemplo, el gallito que está acá, ¿cuánto está costando? Bueno, la gallinita está a 10 soles. 10 soles. Viene con su cría, con sus plumitas. Bien bonito, José. Miren, gente. Está bonito. Después, el de acá, los animalitos. Bueno, estos animalitos son de arcilla. El ciento de esto está 25 soles. 25 soles. Acá tenemos más grandecita, 35 el ciento. ¿Qué número es? Disculpe, ¿qué número es? Este es el cero. El cero. El de acá es el uno. El uno. El uno está a 35 soles. Y si llevas por caja, te damos impresiones. Gente, miren. Acá está el número dos. Es para el misterio número dos. El ciento está a 75 soles. Y por caja también lo llevas. Acá tenemos el número tres. Son más grandes. Esto está el ciento de estos, el ciento treinta. Este es para el misterio número tres, que son los misterios de allá. Y digamos, si yo quiero armar mi nacimiento y, por ejemplo, este año no tengo los animalitos y vengo para acá, ¿no? Y quiero comprar de acá los animalitos. ¿Me sale o no me sale por docena o por media docena? Sí, le sale. La docena de este animalito está veinticuatro. Veinticuatro. Y diciendo el número tres, gente. Veinticuatro. Son grandes. Son bien bonitos. Ya saben, lo único que tienes que hacer es venir acá, gente, porque estoy viendo que los precios son recómodos. Vean acá que estamos en un precio cómodo porque somos fabricantes. Nosotros venimos del departamento de Puno. Somos los mismos fabricantes, entonces, les damos un precio cómodo. Consulta, ¿usted hace o no hace envíos a provincia? Sí, sí hacemos envíos a provincia. Bueno, siempre que el cliente quiere como que se le envíe qué calidad, cómo, en qué empresa, sí hacemos envíos. ¿A todas partes del Perú? Sí, a todas partes del Perú. ¿Teléfono de contacto? Bueno, mi número de teléfono es de 926-01-3816. Cualquier pedido, amigos y amigas, de acá estamos para servirles. Ofrecemos los animalitos de Navidad porque somos fabricantes. Vienen desde la ciudad de Puno. Ahí estamos, amigos. Los invitamos. Bueno, chao, amigos. Gracias. Listo, nos vemos. Bienvenidos a esta gran feria navideña que realizamos aquí desde el departamento de Puno para ofrecerle diversos productos navideños para que puedan adornar sus nacimientos. Por ejemplo, tenemos acá casitas de nacimiento, son de artesanía netamente de cerámica y son muy bonitos, tallados a mano. El costo de esto está por docena, tenemos la docena está a 100 soles. También tenemos casas, por ejemplo, estas casitas están la docena a 96 soles. Tenemos casitas también más pequeñitas, diversos tamaños y de variedad de precios. Todo vendemos por mayor. También vendemos acá corralitos, por ejemplo, estos corralitos tenemos acá por ciento. Tenemos los corrales más grandes, más pequeñitos y los medianos, ¿no? Son de diferentes tamaños. Y ofrecemos todo por mayor. También... Consulta, disculpe que le interrumpa. ¿De acá cuánto está costando? Por ejemplo, esto, la docenita, estamos dando 30 soles, ¿no? Y por unidad le sale a 2.50 precio el cuarto 7.50. Lo mínimo que sale es un cuarto. Un cuarto, ¿no? Todo es por mayor, un cuarto mínimo, ¿no? Se le puede... ¿Puedo llevar uno de esto, con uno de esto, con... Digamos, con uno de esto, para que conformen al cuarto? Claro, claro. Para variar, usted puede elegir los diseños que usted quiere y se le da un cuarto de docena, ¿no? Y así los demás productos también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá animales, animales por caja, se vende por ciento. Tenemos estos animales pequeñitos que son muy talladitos. Esto está en 150 soles. De los más grandecitos también tenemos acá, está 70 soles. Y de los más grandes está 80 soles, el ciento. Una consulta, ¿este qué número es el cero? Este es el número cero. Este de acá es el uno. El uno. Y este de acá es el dos. Ya, a ver, vamos por partes. El número cero, ¿cuánto está costando? 50 soles el ciento. 50 soles el ciento de los animalitos. El de acá, el número uno. Está el 170 soles. 70 soles. ¿Y el número dos? A 80 soles. 80 soles. Y los tres, ¿qué tipo de material es? Toditos son de pasta fina. Pasta fina. Me supongo que si yo llevo por cajón o por caja, me sale más barato. Claro, también se le da por caja, ya se le puede entregar por caja de acuerdo a la cantidad que contenga cada producto. ¿Y cuánto es lo mínimo que puedo llevar, por ejemplo, por animalitos? ¿De medio ciento? Un cuarto de ciento. Hasta un cuarto de ciento. Un cuarto de ciento. Increíble. Después tenemos por acá, por ejemplo, a ver, coménteme, ese es el pavito, ¿no? Pavito real. Claro, este es el pavito real. El costo de este pavito real está a 25 la pareja, el macho y la hembra. ¿25 soles? La pareja. ¿Estavía la pareja? También tenemos acá cisnes, tenemos patos, que son todos de cerámica. El costo de esto también está a 60 soles la docena. Son grandes, ¿no? Muy grandes, que acá lo puede echar agua. Y son productos de cerámica. También tenemos diversos pozos. Acá pozitos podemos ofrecer. Estos pozitos son de cerámica. La docena está a 60 soles. Después, a ver, coménteme con respecto a los tamaños y qué tipo de material y el costo de lo que son los nacimientos. Bueno, los nacimientos acá podemos ofrecerles. Nacimientos, estos son del tamaño más doble cero, se le llama. Hay diferentes colores y tamaños. Ahora, en el otro, el tamaño es cero, ¿no? Se le dice el número cero. También de diferentes tamaños, modelos y colores. Por ejemplo, vamos por partes. Entonces, el doble cero, ¿cuánto está costando y qué tipo de material es? Esto por mayor se entrega a 10 soles el juego. ¿Cuánto viene en un juego? Seis piezas. Seis. ¿Y lo mínimo que puedo llevar es todo un juego o es necesario que lleve tres juegos? Tres juegos porque es por mayor. Por mayor. ¿No sale por juego? Claro, por unidad y es otro precio. Otro precio. Pero sí sale, sí sale. Sí sale. Ya saben, gente. Y ahora, vamos por el número cero. ¿Cuánto está costando? El número cero está costando a 15 soles el juego. Ok. Seis piezas. También hay variedad de colores y tamaños, ¿no? Después, el de arriba. El de arriba es el número uno. Esto también estamos ofreciendo. El precio está a 25 soles. Son de diferentes tamaños, también colores. Todo esto es, el material es pasta. El número uno, ¿cuántas piezas viene? Seis piezas. También hay el de ocho piezas, también de acuerdo a la cantidad de piezas varían los precios. ¿El más arriba? Ese es el tamaño dos y medio, por ejemplo, se puede ver el dos y medio. Ok. Ese está el costo 60 soles, el juego de 10 piezas. ¿70 soles? De 10 piezas, 60. Ah, 60 soles. Sí. Ok. Miren, gente. Después, las casitas de acá que me comentó, ¿cuánto está costando? Las casitas de acá, por ejemplo, el 100, estas 100 soles son de cerámica, no es pasta. Este, pastas y tiene variedad de modelos también, ¿no? También hay estas casitas que son bonitas. ¿Y ese de ahí cuánto está costando? De esta, la docenita, está 48. ¿48? Esos animalitos que están acá, por ejemplo, el chanchito. Ah, son chanchitos de granja. Estas, por ejemplo, chanchito en reja, chanchitos en canastita, chanchitos en grupo. ¿Y eso cuánto está costando? De esto, la docena está 30, de este está 20 y de este está la docena 40. Interesante. Después, por ejemplo, ¿qué más tiene? A ver, que me pueda mostrar. También tenemos diversos pastores, ¿no? Los pastores de diferentes tamaños. Este es el tamaño número uno. De este estamos dando por mayor a 18 soles el trío. ¿El trío? ¿18 soles? Sí. ¿Cuántos tríos es lo mínimo que tengo que llevar para que me salga ese precio? Por lo menos tres tríos, ¿no? Tres tríos. Un cuarto, bueno, un claro, o tres juegos, más claro. Tres juegos. Me saldría 44. 54. Interesante, gente. Lo saben ya. Una consulta. ¿Y usted hace o no hace envíos a provincias? Claro, también enviamos a provincias de acuerdo a la cantidad. Si es una cantidad por mayor, sí se hace envíos a provincias. ¿A todas partes del Perú? Creo que es el único lugar de acá que se envía a todo el Perú. ¿Y teléfono para que se puedan contactar con usted? El teléfono que se puedan contactar conmigo es el 992-73-1542. ¿Usted es la señora? La señora Elizabeth. Lo saben, gente. Mire, este justo dice pasaje Belén número 4. Ya, así es. Bueno, eso ha sido todo por ahí. Nos vemos. Muchas gracias. Bienvenidos. Buenos días. Ante todo, mi nombre es José Jara. En estos momentos tengo la artesanía de toda variedad. Bueno, nosotros somos productores directos de acá, del departamento de Puno, provincia de Azángaro, distrito de José Domingo, Chocohuanca. Aquí vendemos la artesanía todo por mayor. A ver, mi nombre. Coménteme con respecto, disculpe, por ejemplo, de acá. A ver, ¿cuánto está costando? Efectivamente, acá está a precio cómodo. Estamos dando de acá 24 a la docena. De esto, 36. De este, 48 a la docena. Y de estos pequeñitos estamos dando a 12 soles a la docena, los más pequeños, ¿no? Y tenemos variedades, ¿no? Acá, por ejemplo, los patitos estamos dando a 48 a la docena. De esto estamos dando a 30 a la docena, ¿no? Todo precio por docena. Todo precio por mayor. Por ciento te sale a uno un poco más cómodo. Por ejemplo, este de acá, ¿qué es? ¿Y cuánto está costando? Son los corralitos, ¿no? Que es para poner los animalitos. Ok. Para completar el nacimiento navideño. ¿Y cuánto está costando? Está, el precio está sobre los 4 soles. Increíble. Después, por ejemplo, de acá arriba, los gallitos. Oh, los gallos, sí. Estos son los mañaneros de Navidad. Estamos vendiendo a 15 soles. ¿Cada uno? Cada uno. También tenemos esta preciosura de Gany Galina. Estamos vendiéndola a 8 soles. Aquí, mira, este sí es un trabajo bien hecho. Ya con la charita, con la ordeñadora, estamos dando a 20 soles. Miren. El camello, el juego de camellos, el trío, estamos dando 30 soles. ¿30 soles cada uno o la parejita? El juego, el trío, el trío, el trío. Ah, 3 por 30 soles. 30 soles. Increíble. Por contra, barato, miren. Después, por ejemplo, este de acá. Eso estamos dando, el trío, estamos dando a 20 soles. Una consulta, ¿qué tipo de material es? Es pasta fina. Pasta fina y a 30 soles los 3 todavía. Efectivamente, que nosotros lo damos, como somos productores, lo traemos para poder dar por mayor. Miren, gente, muy bonito. Por ejemplo, de acá, los pavitos real, ¿cuánto están costando? Estos de los pavitos reales estamos dando, la docena, 48 estamos dando. 48, que cada uno. La docena, la docena. A la docena, ¿cuánto? La unidad a 4 soles de esta. Miren. Y lo que ha salido es esta, la que hemos sacado este año, ¿no? ¿Y ese cuánto está costando? A 8 soles la unidad. Miren, gente, muy bonito, muy interesante. De acá, las ovejitas. El trío estamos dando a 12 soles. Cuando me dice el trío, ¿qué viene a ser este de acá y los dos de acá? Las dos crías, efectivamente, sí. De acá y las dos crías. Miren, los elefantitos. Está a 4 soles. ¿4 soles cada uno? Cada uno. O sea, 48 soles la docena. La docena, efectivamente, sí. Miren, interesante. De acá, los pavitos real. Está a 30 la docena. 30 soles la docena, miren, gente. Una consulta, ¿usted hace o no se envió esa provincia? Efectivamente, sí. Hacemos envíos a provincia. Depende del pedido que nos hacen, para qué lugar o para qué sitio, ¿no? Y estamos vendando, enviando. Pero siempre y cuando hay que hacer el pedido, por lo menos unos mes adelante o un mes y medio, porque para poder producir la cantidad que ellos peden. ¿Telefone de contacto para que le puedan llamar y hacer pedidos? Bien, efectivamente, el número de celular es 917-2446-34. ¿Se comunican directamente con? Con José Jara. Lo saben, gente, miren, la gran cantidad de animaditos que tienen ahora justo para la campaña navideña y hagan su buen negocio. Listo, nos vemos. Muchas gracias, por la entrevista. Muchas gracias, amigo. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Sandra, acá vendo todo lo que es nacimiento por mayor, desde el tamaño más pequeño, que es el escolar, hasta el número 50, 60 centímetros. ¿Cómo tú? Aquí se vende por mayor. Tenemos todos los tamaños. Este es el tamaño escolar. ¿Eso cuánto está costando? Este está costando 36 la docena. También vendemos por millar. De ahí viene este modelo, que hay variedad de colores. Este también se vende por mayor. Se vende a partir de 15 soles por mayor. Tenemos otro modelo con decorado de estarcha. Por ejemplo, ¿este qué número es? ¿El 1 o el 2, disculpen? Este es el número 1. ¿Y ese cuánto está costando? Por mayor está costando 28 soles. ¿El juego? El juego de 6 piezas. De 6 piezas. ¿Qué tipo de material es? Ese es pasta fina. Viene con su niño. Mire, gente, muy bonito. Y una consultita. Me dijo hace rato que este de acá, que es el tipo escolar, ¿no? Este sí, mayormente llevan para el colegio. ¿Ese es el juego? ¿Cuánto está costando? Eso te sale a 3 soles. ¿El juego? El juego de todo este juego. Y hay varios colores. ¿Cuántos vienen? ¿Ocho? Ocho piezas, sí. Increíble. ¿A 3 soles nada más? También vendemos niños solos. ¿Y ese cuánto está costando? Tenemos desde 2 soles hasta 15 soles. Dependiendo el tamaño. ¿Desde 2 soles? Sí. Hasta 15 soles. Dios mío. Este de acá, este de acá nomás, en otros lugares, está 6, 7 soles. Y este de acá, que me está 15 soles, esto yo lo he encontrado en otro lugar a 30 soles. Ya no, ya, recontra barato, ¿no? Ya, ok. Acá tenemos más grandes. ¿Ese es el número 2? Ese es el número 2. ¿Y ese cuánto está costando? El número 2 está costando 30, 35. Depende, es por la calidad, la pintura, el acabado. Hay de varias calidades, más que todos. Ya, por ejemplo, el de acá, el número 2. ¿Cuánto está costando el juego y qué tipo de material es? Ese de ahí está costando 30 soles. ¿Qué tipo de material es? Ese es pasta fina. ¿Y cuántas piezas viene? Vienen 6 piezas. Ah, 30 soles, contra barato, gente. Sí, buen, pero buen precio. Después tenemos, por ejemplo, ese de ahí. ¿Cuánto está costando el juego? También, 30 soles. Ese es el número 2 también. También el número 2. Igual, viene 6. 6 piezas. Después, ese de acá. Ese cuesta un poco más. Ese viene más piezas. Está de partir de 120. ¿120 soles? Ajá. ¿Qué tipo de material es? También, todos son pasta fina. Pasta fina. Si no me equivoco, creo que ahí viene 12, ¿no? Ahí vienen 12 piezas. Ese es juego completo. Después, el de arriba. ¿Cuánto está costando? El de arriba está 180. ¿Ese es número 3, si no me equivoco? Ese es el número 5. 5. ¿Cuántas piezas viene ahí? 11 piezas. 180 soles. Viene con su ángel todo. Miren, qué bonito. Consulta, ¿ustedes hacen o no hacen envíos a provincia? Hacemos envíos a provincia y todo Lima. ¿Teléfono de contacto? Es el 918 768 137. ¿Directamente con? Teodoro Poma. ¿Qué saben, gente? Miren, tienen de todos los tamaños. Increíble. Nacimientos, desde 3 soles, ¿no? Desde, a partir de 3 soles. Y el juego, o sea, el juego de 6, de nacimiento a 3 soles. Increíble. Contra baratito. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos. Hasta luego. Hola, amigos. Buenas tardes. Mi nombre es Luis. Bueno, el día de hoy les vamos a mostrar. Estamos aquí en la Feria Navideña. Y mi rubro es el rubro de vestiditos de Niño Jesús, ¿no? Aquí vendemos todo por mayor, por menor también, a precio por... Vendemos a por mayor, a precio de por menor, ¿no? Tenemos todas las tallas de niños. Tenemos varios modelos. Año, toma. Varios modelos. En panita, con alto relieve, en tela, en telita, varios colores, ¿no? Y tamaños, claro, ¿no? Acá pueden apreciar los niños. Ay, miren, qué bonito. Ya vestidos. También tenemos zapatitos, sandalitas. Pues de todo, ¿no? Para que puedan... Una consulta. Por ejemplo, a ver, el precio. Porque acá lo que importa es el precio, amigo. Claro, claro. A ver, coméntame con respecto a los precios de las ropitas. A ver, Niño Jesús. Este niño es el número uno, el misterio número uno. Y la ropita por mayor está a 36 soles, ¿no? Cada uno te sale a 3 soles. Tienes estos distintos modelos. Puede ser de panita o de tela también, ¿no? En alto relieve. ¿36 soles la docena? Para el número uno, a 3 soles, ¿no? Este es por decir, para el número dos, misterio número dos, la docena está a 72 soles, te sale a 6 soles cada uno, ¿no? Precio por mayor. Este es el que normalmente lo venden a 10 soles, 12 soles. Hasta más. Yo he visto que estos vestidos del uno en el centro venden hasta 8 soles, 10 soles, ¿no? Y acá me está costando 3 soles. Exacto, ¿no? Es precio por mayor. Increíble. ¿Qué más, amigo? Bueno, tenemos todas las tallas, como digo, los modelos, ¿no? Ese, por ejemplo, de ahí, ¿qué número es? Este vestido es el número 4. Esta talla es para el número 4. Niño Santa Rosa, ¿qué le hice? El vestido está costando por mayor 8 soles, ¿no? Por mayor la unidad. 96 soles la docena. 96 soles la docena. Increíble, ¿eh? El de acá arriba, el amarillo. El amarillito ya es para el extra. Esto está costando por mayor la unidad a 17 soles. Y el niño bebé, ¿no? Que es para el niño más grande. Ese, por ejemplo, el blanquito, ¿cuánto está costando? 22 soles. Precio por mayor unidad, ¿no? No, ya recontra. La consulta, ¿usted hace o no hace envíos a provincia? Nosotros somos mismos fabricantes. Nosotros hacemos, justo ahorita hemos estado bordando esto, ¿no? Mira, gente, ¿eh? ¿Y ese cuánto está costando? Este es el que está costando a 22 soles, ¿no? Mira, muy bonito. Precio por mayor. Yo mismo lo hago. Acá están los trabajos. Nosotros también somos de provincia, que venimos acá, ¿no? De Huancayo. Y mandamos para todos lados. Tenemos clientes en todo el Perú, ¿no? Teléfono de contacto para que se comuniquen con usted. 964-46-4639. ¿Con él? ¿Su nombre? Jesús. Luis Jesús. Luis Jesús. Luis Jesús. Todo lo que es ropita para niño Jesús. Niño Jesús. Bueno, valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿Horario de atención? ¿Horarios de atención? Acá el horario de atención es desde las 5 de la mañana hasta más o menos 6, 7 de la noche, ¿no? Estamos desde las 5 de la mañana. ¿Los días? Vienen de lunes a domingo, todos los días. Ya saben, gente, ¿eh? Por donde dura. Hasta el día 24 mismo. Interesante, ¿eh? Para poder hacer negocio ahora. Campaña navideña. Listo. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Gracias. Buenas. Una consulta. A ver. Coménteme con respecto a los precios de lo que es el pasto. Aquí vendemos este pasto por sacos completos que está a 125. Por ejemplo, ¿ciento cuánto? 25. Cualquiera de ellos, 125. Cualquiera de ellos. Tenemos en verde oscuro, pasto natural, verde claro. Todas las variedades de verde. Por ejemplo, en un saco, ¿cuánto cómo viene? ¿Viene por kilos o cómo? Es por el volumen. ¿Por volumen? Por volumen. O sea, son sacos bien llenados. Ah, ya. En un saco de estas dimensiones a 125 soles. Claro, exacto. 25. ¿Y en estos saquitos de este? 25. 25 soles. ¿Y el precio es el mismo, por ejemplo, ya sea de este color o ya sea de este color? ¿El precio es el mismo? Igual. El precio es lo mismo en cualquier color. 25 soles, gente. Y 125. Después, este de acá son las pajas en colores. Son pajas de colores. ¿Y ese cuánto está costando? La docena está 36, media docena 18. 90, 90, 100. ¿36 soles la docena? Sí. A ver, si lo dejo entender, a ver. ¿Cómo viene una docena, por ejemplo? En aquella hay una docena. Ah, acá hay una docena. Así es. Ah, si lo entiendo. A ver, a ver. Una docena. Ah, sí, así. Así todo esto. ¿Este es uno? Sí, una docena. Uno, ah, mire. 12 paquetes. O sea, por mayor, uno de estos me sale 3 soles. Exacto, por mayor. Ya, pero lo mínimo que sale es por docena. Por docena, media docena también. ¿Por cuánto? Por media docena, una docena por ciento o millares. Bueno, a más cantidad. Menos precios. Más barato. Sí. Gente, miren, ah, interesante. ¿Qué más podemos encontrar? Ah, después tenemos esto de acá, ¿no? Tenemos las camitas. ¿Este cuánto está costando? La docena, 28. La docena de la número 1, 48. Y de la número 2 a 60, la docena. ¿Este es? Cúlitas para los nacimientos, para los niños. Interesante. Miren, gente. Miren, gente. Miren, gente. Después, ¿qué más? Tenemos lo que es el papel también, ¿no? Papel también. ¿Este cuánto está costando? El ciento, el ciento a 70. El ciento a 70 soles. Sí. ¿Ese es el nacional o el importado? Es el nacional. Nacional. ¿Y el de acá, el marrón? Igual. ¿A 70? 70. El ciento. Sí. Una consulta. ¿Usted hace o no hace envíos a provincia? Sí, enviamos a provincia. ¿A todas partes del Perú? A todas partes del Perú. ¿Teléfono de contacto? 918-144-160. ¿Se comunican directamente con? Con Daisy Torcoco. Ya saben, gente. Miren, vas a encontrar, miren. Todo a buen precio. Aquí estamos en La Victoria, en Girón Sucre, con Avenida San Pablo. Estamos vendiendo artesanías de Puno, de Choquehuanca, de Pucará, y para la feria, para provincias, para todo, de todo tamaño. Ambrito, una consulta. A ver, ahí, coménteme, ¿cuánto está costando el gallito? El gallito está costando 20. Miren qué bonito. ¿Pero es el por mayor? Gente, ese gallito mide aproximadamente 40 centímetros de altura. Es grande. Sí. ¿Qué tipo de material es el gallito? Esos son de yeso cerámico. Muy bonito, muy bonito. Después, por ejemplo, el acá, ¿este es qué es? ¿Burrito, caballito? Es un juego de nacimientos. Ah, todo es un juego. Un juego de nacimientos. ¿Cuánto está costando el juego y qué tipo de, o qué número es? Está costando el número 60. Está costando a 300 todo el juego. ¿Cuánto? 300 soles. Todo el juego. Increíble, recontra barato. ¿Y cuántas piezas viene en ese juego? Vienen 12 piezas. 12 piezas en número? 6. ¿Qué número es 6? 60, 6. ¿En número 6 a? 300. 300 soles. ¿Qué tipo de material mejor que era? Yeso cerámico. Dios mío, recontra barato. Fácil, fácil. Esto yo lo puedo encontrar en otro lado a más de 1.000 soles. Sí. Es precio productor. Después, por acá, a ver, por acá atrás. A ver, amiguito. A ver, coméntenme. A ver, vamos por acá. Por acá tenemos también una variedad de animalitos. Ese de ahí, la ovejita, ¿cuánto está costando? La ovejita está en 25. 25 soles. También es grande, gente. A 15. La gallinita. A 10. A 5. Depende del tamaño. Hay variedades. Miren, gente. ¿Cuánto me dice la gallinita? La gallinita es en 20. 20. Sí. Los gallitos. Los gallitos, de acuerdo al tamaño. De 10, de 15. De ahí, ¿ese es llamito o vicuña? Son llamitas. ¿Ese cuánto está costando? Eso está costando. ¿Cuánto? 5. Depende del tamaño, el más grande, un poquito más. Por ejemplo, ese de ahí que tiene agarrado la señora, ¿cuánto está costando? 15. 15 soles, miren, gente. Ese de ahí que es burrito, ¿no? Burrito, al nacimiento. ¿Ese cuánto está costando? 15 soles, ¿cuánto está costando? 15 soles, 15 soles, gente, miren. Una consulta. ¿Ese precio que me está dando es por mayor o por unidad? Precio al por mayor. Al por mayor. Pero también vende por unidad. También se vende por unidad. Miren, gente. Ahí también tienen lo que son. Hay variedad de nacimientos. Del cero, del dos, del uno, pastores, ángeles, papeles, arbolitos. ¿Los arbolitos cuánto está costando? A un solo, cada uno. ¿A un solo? ¿Cada arbolito? Cada arbolito. No, y ya. Después también de las escritas, ¿no? Vasijitos. ¿Esa vasijita de cerámica cuánto está costando? Vasijitas de cerámica están costando a dos soles. ¿Dos soles, cada uno? Cada uno. Miren, gente. Hay candelabros de cerámica. ¿Ese candelabros cuánto están costando? A dos soles. Dos soles. Hay papeles. ¿El papel cuánto está costando el ciento, disculpe? El ciento está en 90 soles. 90 soles. ¿Ese es nacional o importado? Nacional. Nacional. Y así, miren, gente. Hay ángeles. Por ejemplo, a ver, vamos por acá, vamos por acá, a ver, vamos por acá. Por ejemplo, el de acá, ¿cuánto está costando? Este es el número uno o dos, si no me equivoco. Este es el dos. El dos. ¿Cuánto está costando ese de ahí? Está costando... Este de acá, ¿cuánto está costando? 35 soles. ¿Cuánto? 35 soles, todo el juego. 35 soles. Miren, gente. ¿Cuántas piezas vienen? Vienen seis piezas. Seis piezas. ¿Qué tipo de materiales? Son materiales y eso es cerámico. Ya, ok. Y ese de ahí... También. ¿Cuánto está costando? ¿Igual? De acuerdo al tamaño, igual en esos modelos. Miren, el de acá, lo más pequeño, ¿cuánto está costando el nacimiento? Los altos a 15. ¿Qué número es uno, no? Número cero. Ah, número cero. A 15 soles, gente. ¿Cuántas piezas vienen? Seis piezas. Seis piezas. Miren, interesante. Amigo, una consulta. ¿Ustedes hacen o no hacen envíos a provincia? Sí. ¿A todas partes del Perú? A todas partes del Perú. El número de contacto es 943-240-935. 943-240-935. Hacemos envíos a toda provincia. Un embalado excelente para que no se rompan ni una pieza. Ya saben, gente. ¿Horario de atención? ¿Horario de atención? A partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Los días? De lunes a domingo. Ya saben, gente. Esta es la cuadra 19 de... De Sucre. De Sucre, ¿no? Estamos en la... Estamos en la... La Victoria, gente. Esa gente tiene que venir ya. Esta es la feria gigante de la Victoria. Bueno... Hay bastantes locales grandes que hay una variedad. Ahí van descargando del camión. Sí, sí, ya lo vi. Listo. Nos vemos. Gracias. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come.